hi guys this is ever forever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever forever otro vídeo más señoras y señores esto se trata el vídeo que les traigo con respecto cómo está quedando el cuarto que hoy lo terminamos de pintar miren ya está terminado todo esto señores las divisiones ya están hechas por este lado ya tenemos todas las divisiones miren aquí sólo van a faltar las puertas mañana sábado las vamos a ir a buscar y estamos en el procedimiento de pintar las paredes señores ya comenzamos ustedes pueden ver ahí está la pintura va a ser muy práctico miren esta me la acaba de hacer como en cinco minutos sólo me falta la parte de abajo y así es como va quedando el cuarto de los suscriptores señores aquí vamos a vamos a ver si ponemos unas puertas corredizas es el propósito para ganar espacio verdad y ya voy a hacer para allá las puertas corredizas y para que quede original señores bueno vamos a seguir pintando vamos a seguir pintando por aquí tengo a mi sobrino y él me va a estar grabando señores quien sabe un buen pintor siempre tiene que andar un trapo lo que ha en un tonto a yo 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 no le he puesto el palo con la razón de que como yo soy alto abarco hasta arriba corta ¡Gracias! 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 ¿Quién es el coche? No sé ¿Aca? Bueno señores, después de una jornada de pintada Hemos puesto el playbook por la parte de atrás Ya pintamos el pequeño cuarto apartamento El Airbnb Y vamos a entrar a verlo señores Cómo ha quedado Mañana vamos a ir a cotizar las puertas corredizas Que le queremos poner Miren ahí está todo el equipo de pintura Está mi esposa ahí, ya pegó una trapeadita Porque acabamos de pintar ¿Qué te parece? ¿Cómo quedó? Uy chula, parece de hotel ¿Verdad que sí? Solo el aire acondicionado le va a ir faltando Aire acondicionado le va a ir faltando Vamos a ir a comprar las puertas mañana Me falta terminar de pintar esa esquinita Y la parte de arriba Pero ya son las cinco y media de la tarde señores Me siento algo fundido porque Venimos a ponerle la parte de atrás a la madera Que todavía falta pintar Solo esta pared quedó para pintar Y ya, este Y un par de cuadros más Y un par de cuadros más que van a estar en las paredes señores Y aquí Vamos a ver si ponemos un Un plasma aquí de 70 pulgadas Un LED TV Ajá Y para que cambie todo esto Y se vea muy bonito Bueno esto es lo que le podemos ofrecer señores Mi número es 503-6107 A 3947 Yo soy Ever, forever, the only one Y si ustedes quieren visitar la casa de Ever Quedarse Agarrar esta día En este bello cuarto Que lo hemos hecho con mucho amor ¿Verdad Aida? Aquí estamos a la orden señores Y tenemos el vehículo Si quieren que lo pasemos a buscar al aeropuerto Solo me voy a sentar Entonces desde ahí surgió la idea De que por qué no hacen un cuartito Por qué no preparan un cuartito para los suscriptores Ya pronto vamos a comenzar la segunda parte Que es la terracita que tenemos El palomar Lo vamos a armar Y va a ser algo típico Bonito Porque arriba pega rico el aire Y para ver bonitas las atardeceres El atardecer muy bonita Y que disfruten Lo vamos a extender un poquito más Ahorita solo caben tres hamacas Queremos extender unos cuatro metros más Cuatro metros más para el otro lado Y que quede un cuarto muy bonito Para si toda la gente quiere venir a visitar Chalatenango No tenga que quedarse en un hostal Vamos a extender los plazos a ustedes Para que se queden en la casa de Ever Forever The Only One Tratamos de ser un poquito diferentes Somos únicos Somos reales Somos naturales No inventamos Aquí estamos Así es ¿Verdad? Así que bienvenidos a la casa Estamos a la orden Humilde Pero los estamos recibiendo con mucho amor Nuestro cariño Así que cualquier cosa Comuníquense con Ever Si les gustaría pasar con los Chalatenango Estamos a la orden Bueno De esta manera Nos estamos despidiendo de este video Ha sido una jornada Desde las 12 del mediodía Hasta las 5 y 15 Ahorita que son de la tarde Hemos estado poniendo Los playbooks del otro lado Para que quede con dos hojas Solo me falta pintar la parte de atrás Pero eso va a ser mañana Pero la parte de aquí adentro Ya está terminada Lo que tenemos que hacer ahora Es a buscar las puertas Corredizas Para A economizar espacio Y a Que haya esa más privada Claro Y ponerle unos Por el momento Le vamos a poner unos dos ventiladores Bonitos Para que disfruten Esta linda ventana Miren Tienen Un gran Un imponente Árbol de moro Aquí enfrente Precioso Les voy a mostrar Que cuando se levanten En la mañana Esto es lo que van a ver Miren Observen Y los pajaritos Y los pajaritos Por cierto Hay un pajarito amarillo Que siempre viene a la ventana Todas las mañanas Todas las mañanas viene Permítanme un segundito Estamos acomodando esto aquí Para que baje Ok Miren lo que les quiero enseñar Ustedes se acercan Entra una brisa bien rica Observen Ahí van los pajaritos Miren Y esto es lo que tenemos Esto es lo que mostramos Señores Poner esa plantita Por ahí Pero bueno De esta manera Nos despedimos De la casa De Ever Forever Y Aida Forever Brindándole lo mejor Que nosotros podemos dar Coméntenos Que les parece Que les parece el cuarto Que les parece La habitación La pieza Como cualquiera le llame En cualquier país Verdad Coméntenos Que les parece Como ha quedado Solo faltan otros detalles De ponerle aire acondicionado Ya pronto lo vamos a hacer Les repito nuevamente Si necesitan Si necesitan de mi servicio Que los busquen En el aeropuerto Y los ande paseando A nivel de El Salvador O donde ustedes quieran ir Estamos a la orden 6107-3947 Area Code 503 Bueno Y nos despedimos Con este bello lugar Se despide de ustedes Su gran amigo Ever Forever The Only One Bye Bye Gracias por apoyar Los videos de Ever Forever The Only One Bye Bye Sincronización Andrea Gracias.